Coincidiendo con el equinoccio de otoño, Chevrolet presentó la totalmente nueva SUV Equinox 2018. Fresca y moderna, diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes para las SUV compactas. Es simplemente el balance perfecto. Es un diseño más rico detallado en el que el uso del cromo destaca los detalles más significativos. Nuevos elementos como la tela de tapicería de los asientos mezclan el estilo con la durabilidad. Los asientos traseros se pueden plegar de manera independiente cuando se necesite mayor espacio de carga. Una gama de tres motores turbo cargado, incluyendo el primer turbodiesel para SUV en Estados Unidos, le ofrece al cliente más opciones en cuanto se trata de desempeño, eficiencia y capacidad. Estos incluyen el motor de 1.5 turbo y el 2.0 turbo acoplados con la nueva caja de velocidades automática de nueve cambios y el turbodiesel 2.0. La nueva SUV Equinox de Chevrolet es la primera en Estados Unidos en emplear una serie de motores turbo cargados para un tren motriz. El pequeño Urbanita de Fiat se pone al día de cara al 2017. No hay cambios de diseño en su exterior, aunque sí dos nuevos diseños de aros y dos nuevos colores de pintura para su carrocería, que como buenos italianos han sabido denominar de forma rotunda, rojo a more, pastel y gris coloseo metalizado. No hay cambios en oferta mecánica con buen abanico de opciones. En gasolina cuenta con el 1.2 de 69 caballos de fuerza, también con versión gasolina GLP para los que buscan combustibles alternativos. Y el 0.9 Twinor, el bicilindro turbo alimentado de tacto más deportivo que se ofrece en tres potencias, 69, 85 y 90 caballos de fuerza. El equipamiento del Panda 2017 es muy completo, ya desde el acabado Urshii equipa de serie radio y climatizador manual, mientras que las versiones Launch 4x4 y Crush incluyen ahora cinco plazas homologadas de serie y el nuevo sistema de infoentretenimiento Yukonid, la estrella del Panda 2017. Con una estética espectacular, el Ibeco Z-Truck no emite emisiones a la atmósfera, gracias al uso como combustible de gas natural licuado y el empeño de biometano, un derivado del biogás refinado. Además, con un sistema de recuperación de calor residual, puede recorrer hasta 2.200 kilómetros en el transporte de larga distancia, generando prácticamente cero emisiones de CO2 y las de PM ultramínimas. Además, incorpora neumáticos Michelin X-Lite Energy, la primera gama que ha obtenido la clasificación AAA en resistencia a la rodadura, ahorrando a los convoyes de larga distancia el consumo de hasta un litro de combustible por cada 100 kilómetros. El asiento, el sistema de volante, los pedales y la consola de controles conforman una unidad propia suspendida independientemente de la cabina, para garantizar una conducción lo más suave posible. El sistema de aire acondicionado proporciona una condición ideal en torno al puesto de conducción, creando una burbuja climática que envuelve toda la plataforma de conducción, de manera que el conductor disfruta de unas condiciones de temperatura perfectas, sin la molestia de los flujos de aire. ¡Suscríbete al canal!